adultos mayores mi compromiso es informarte y aquí te tengo información confiable y verdadera presten mucha atención tenemos información todos los días antes de continuar les pido que me por favor me regalen un fuerte like es rapidísimo y es importante porque así informamos de manera oportuna a todos el seguro social brinda la asignación familiar para los beneficiarios que dependen del derecho habiente el instituto mexicano del seguro social IMSS entre sus diversas opciones de jubilación se encuentra la pensión recibida por cesantía en edad avanzada o por vejez en dichas modalidades los beneficiarios pueden acceder a un monto extra para que aquellas personas que dependen de ellos a través de la asignación familiar sin embargo surge la duda en qué sucede con aquellos pensionados que no tienen a ningún familiar directo es decir que no cuentan con una pareja ni con hijos pierden el derecho de recibir un monto extra por la asignación familiar que es la pensión por cesantía en edad avanzada o por vejez en la modalidad de pensión de cesantía en edad avanzada todo aquel trabajador que haya cotizado y haya cumplido 60 años de edad puede realizar el trámite para comenzar a recibir el monto mensual toda vez que pertenezca al régimen de la ley del seguro social del 73 entre los demás requisitos que debe cumplir el aspirante están tener registrada ante el IMSS 500 semanas de cotización como mínimo haber cotizado antes del 1 de julio de 1997 mientras que para el régimen de la ley del seguro social del 97 además de tener 60 años de edad se debe estar dado de baja en el régimen obligatorio de la ley del IMSS y tener registradas 1250 semanas como mínimo cotizadas asimismo en la modalidad de la pensión por vejez el derecho habiente debe tener 65 años de edad y además de haber causado baja en el régimen obligatorio de la ley del IMSS deberá cumplir con las mismas 500 semanas como mínimo en la ley del 73 y las 1250 en la ley de 1997 una vez tramitado el tipo de pensión y tras haberse autorizado los beneficiarios de algunas de las dos modalidades de jubilación que no tengan familia directa si pueden recibir un monto extra especial de acuerdo con el propio seguro social quien establece que si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina ni hijos ni ascendientes que dependan económicamente de él se le concederá una ayuda asistencial del 15% la asignación familiar cesarán con el fallecimiento del familiar que la originó de tal manera que el porcentaje que recibe el pensionado es conforme a la cantidad correspondiente del monto que les otorgaron con el fin de poder ayudarlo con el apoyo de algún asistente para sus necesidades cotidianas en caso de tener alguna incapacidad sin más agradecerte por darle like al vídeo y por pertenecer a la familia las pensiones bienestar esta familia está creciendo y tenemos que estar cada vez más informados feliz día un fuerte abrazo familia